Como siempre, con el mismo cariño y listos para la información el día de hoy. Buenos días, chamulín. Buenos días, buenos días. Pues, todavía ando medio afónica, pero es alergia, ¿eh? Ya me dijeron los doctores. No, y fue la alergia del cambio de estación. Sí, la alergia también. Aquí andamos acá nosotros igual. Pero, bueno, eso no nos detiene. No, los que no tuvieron alergia fueron los que fueron ayer al Person of the Year. ¡Órale! Exacto. La personalidad del año que la dan los Latin Grammys, pues, previo a estos premios que es hoy. Pues, les cuento que estuvo lleno de famosos, o sea, pues, siempre, pero esta vez me encantó. Todos los que estuvieron cantando. Entre ellos estuvo Christian Nodal. Estuvo Carla Morris, Eden Muñoz, Bronco, Camilo, Sin Banderas, Romeo Santos. No, 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 no. Hay gente de Zona, Jessie Joy. Y entre ellos, ¿quién crees que llegó muy guapa, muy en su papel? ¿Quién? Pues, la novia, pues, la novia y mamá de los hijos de Cristiano Ronaldo. Yolina. Estuvo presente. Ahí andaba. Guapísima. Ahí andaba. Guapísima. Yo no vi ayer en los mitotes, no la vi. Qué bueno que me dices, Samonic. Sí, ahí andaba. Y muy, muy, este, ya. Se tomó foto con varios artistas de ahí. Y entre ellos, también esposas de, de los cantantes. O ves, una es la esposa de Eden Muñoz. Aprovechó y dijo, pues, yo sí. Yo soy grupi. Y esta mujer. Es guapísima. La Paloma. Y yo no pierdo la oportunidad. Muy bien, Paloma. Paloma, muy bien. Yo también lo hubiera hecho. Y la verdad que sí. Y, pues, les cuento que después de todo este, pues, celebración, van a sacar un, un disco homenaje a Marco Antonio Solís, que se llama Más Norteño. Y, pues, va a estar entre ellos, pues, Chiquis ya sacó su canción, que le toca grabar, y ya está en plataformas digitales. Cristian Nodal, Eden, Camilo, casi todos los que le cantaron ayer van a estar en este disco homenaje a Marco Antonio Solís. Más que merecido, me encanta. La verdad es que, además, las canciones del Buki, todos hemos crecido con ellas. Yo creo que cada cantante que existe ha cantado en su vida alguna vez una canción del Buki. Oigan, y les cuento que yo, tal vez se acuerdan que les compartí que Guadalupe, bueno, el bronco de Guadalupe Esparza. Sí, él había dicho que él quería pertenecer a los Buki. ¿Se acuerdan que les comenté que en una entrevista nos dijo, pues, ayer se le hizo realidad, dice. Hoy se me va a hacer realidad cantar con, pues, si no con todos, con el mayor de los Buki. Con el mero mero. Y también cantó su hija de Marco Antonio Solís, por cierto. Me hubiera gustado que cantara también su hija Beatriz, porque canta muy bonito. Sí estuvo presente, pero no, no cantó. No se le va a echarse el palomazo. O no fue la querida, a lo mejor uno nunca sabe. Oye, y ahora sí, lo que estábamos esperando, la disculpa de Platanito llegó y fue el día de ayer. Ahora sí. Sí, desmaquillado, pues, en su persona Sergio Verdusco. Pues sí, él ofreció disculpas a los papás. Dejó claro a los papás de Devani una disculpa por el mal chiste que hizo. Y, pues, esperemos que sea el último, ¿verdad? Pero, pues, somos humanos al final del día y a veces cometemos errores. Y lo malo es de que en redes todo se sabe. Y nada te perdonan, ¿eh? O sea, ya no. Exacto. Oye, me llamó la atención que él trató de hacer como estas dos partes. Y se dan cuenta, el primer día sale vestido de Platanito, maquillado, y no ofrece una disculpa. No, no ofrece ni una disculpa. Habla como el payaso, el personaje. Sí, el personaje. El personaje. El personaje y expone, porque no se disculpó, expone él porque lo hace. Y al día siguiente ya sale él, el ser humano, Sergio Verdusco, y ofrece ahora sí una disculpa. Pues sí. No sabemos si alguien le dijo, la regaste, carnal, mejor ahora sal así. Y todo lo tenía planeado. La verdad es que, pues, no lo vamos a saber, pero siempre las disculpas son bien recibidas. Qué bueno que lo hizo. No por eso se le va a olvidar a la gente, pero bueno, la disculpa ya está. Exacto. Espensa un poquito la situación. Así es. Y pues, les cuento que, pues, de última hora Shakira dijo, pues, que siempre no voy y no se presenta supuestamente en el mundial para cantar. No, yo no sé si fue por lo que dijo Adila. ¿Cómo se llama? Ahí se me fue el nombre. ¿Quién? ¿El Dupa? Dupa. Ah, Dua Lipa. Que dijo, que dijo que ella no iba por el problema como tratan a las mujeres. Exacto. Entonces, pues, ella dice que ella no va. ¿Y quién creen que va a cantar la canción oficial? ¿Quién? Maluma, Nicki Minaj y Miriam Flores, una cantante libanesa. ¿A poco? Sí, ellos son los que van a cantar la canción. Y se llama, ay, pues, un poco raro, eh, no les manejo ese idioma, pero él se llama Tuco Taka. Ah, no sé qué significa. Es casi como el culiquita cabrepo. Eso es lo que me iba a decir. ¿Qué es lo que me iba a decir? Bueno, pues, ¿están bien? Pues ellos son los tres que cantan la canción oficial y, pues, vamos a escuchar a ver si se... Si se nos pega como el guaca, guaca, ¿no? Es lo que te iba a decir. Es como similar, ¿no? Creo que es buena, no sé, creo que es buena onda de parte de Shakira. Ella siempre se ha mostrado en favor de las mujeres. Y sí es cierto, la manera como rezagan y como tratan a la mujer en Qatar es muy fuerte y ha sido muy criticada a nivel mundial. Y qué bueno que estas mujeres que tienen voz y que además tienen tantos seguidores, pues, pongan, levanten la mano y digan, oigan, no vamos por esto, ¿eh? ¿No crean que porque salta? Exacto. Por esto, porque no nos gusta. Ya yo, pero siempre va a haber quien cuando deje esas oportunidades las agarre. Y en este caso, pues, son los otros, ¿verdad? Entonces, bueno. Ay, sí. El sol vale para todos. Por el último les cuento, quien todavía vaya a ir a Qatar, cuidado, porque ya los periodistas ya están teniendo problemas por grabar en la calle. Así es de que, sí, detuvieron a unos periodistas, no sé de qué cadena todavía, pero les dijeron que porque estaban grabando en vía pública. ¿Cómo la ven? Y es que está bien difícil porque en esos países tampoco puedes grabar a las mujeres. Cuidadito donde te cachen grabando a alguna mujer. Pues, ojalá y todo salga bien y los periodistas estén a salvo. Yo pensé que para este tipo de cosas iban a llevar un tipo permiso especial, o sea que sí. Pues, lo estaban enseñando, ¿eh? Se ve que lo están enseñando el periodista, pero el reportero, ajá, y lo empezaron como a amenazar. O sea, ¿qué le dijeron? No sé, porque pues no hablamos el idioma. Le dijeron, no rígase a la orilla, joven. No, le dijeron, tiquitaca, o cómo era su actitud. Tiquitaca, joven. Tiquitaca, joven para la derecha. Pero pues, ojalá y estén bien y cuidado para que todos los que vayan, pues, apréndanse las leyes antes de ir. Exactamente. Muchísimas gracias, Chamonique. Te mandamos un abrazo muy grande. Gracias. Gracias. Hasta mañana.